Ya saben de quién somos, el parecido Pastor Juan Santos, mi esposa, Yoli García, mi hija, de Yol, y un serenito santo. Para la hora y hora de Dios, ya hace dos semanas que nos reconciliamos con el Señor. Y estamos dando la batalla. Para los pastores, gracias por la oportunidad y primeramente a Dios. estamos aquí con vida le pido perdón que actúa por la alimenta porque no sea de Cuba pero que esto no estaba gestado no estaba gestado pero estamos aquí por la verdad de Dios Dios sabe que lo estamos haciendo de corazón en el Bronx en York estamos perseverando en la iglesia unidos en Cristo y la pastora Nancy y antes varios ellos son puertorriqueños rataban a mano poder y se lo digo porque esto él no lo permite de chalina para allá como dice hay que pasárselo por la raya y nada gracias por la oportunidad que le siga bendiciendo y para adelante ¡Aleluya! su nombre es Gloria ¡Gloria! ¡Ay papá! y adora mi alma ¡Gloria! ¡Gloria!